Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de esperas interminables entre juegos correlativos, da igual que sean secuelas u otras entregas, sin más que un erial vacío de por medio. Esto no es un top ni tampoco una lista con las más largas, simplemente unas cuantas que se me han ocurrido sobre la marcha y que se hicieron eternas. Unas cuantas que son más de las que tenía pensado incluir, y he tenido que parar en seco al llegar a 30 porque cuanto más le daba al coco, más crecía y crecía la lista. Así que voy a vomitarlas todas seguidas, sin ningún orden, porque A. Dolieron, B. Fueron más prolongadas de lo que seguro recordáis y C. Afectaron a sagas de todo tipo y generaciones, pero todas son famosas. Este vídeo va a ser por tanto un no parar de ritmo elevado, y me dedicaré a poner portadas y cifras en pantalla para ilustrar más claramente estas esperas extensas. Seguro que muchas las sentisteis en vuestra alma videojueguil, y a vuestra ansia viva le salieron telarañas. Lo de Marvel vs Capcom para empezar es que fue de traca, porque entre Marvel vs Capcom 2, desde su aparición en arcades, hasta Marvel vs Capcom 3, que llegó a Xbox 360 y Playstation 3, pasaron la friolera de 11 años. Y eso que el 2 estaba en la cumbre del género. Capcom se tomó las cosas con demasiada calma, tanto que se le hizo tarde, su momentum ya había pasado. En el género de la lucha todavía hay un caso más flagrante y doloroso si cabe, el de Killer Instinct, que sufrió en sus carnes la deriva de reer durante el siglo XXI, porque Killer Instinct 2 y la Gold de Nintendo 64 vieron la luz en 1996, y hubo que esperar hasta 2013 para poder volver a su universo de toyinas, ya en Xbox One. 17 años, dos generaciones se saltó entre pitos y flautas, telita. En todas las casas cuecen habas. En la de Nintendo también, que siempre ha maltratado la saga Kid Icarus, de la que solo existen 3 entregas en más de 35 años de existencia. Desde que en 1991 la Game Boy recibiera su ración, Icarus se saltó con su vuelo a la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Game Boy Advance, la Nintendo DS, la Gamecube y la Wii, posándose por fin en la 3DS 21 años después, sin comentarios. Un cuarto de vida, siendo generosos, y más años de diferencia si cabe acumuló la saga Streets of Rage, que resucitó de entre los muertos en el 2020, cuando nadie la esperaba ya, porque el 3 estaba lejanísimo en el tiempo. La diferencia fue al final de 26 años. ¿Y sabéis lo más gracioso de todo? Que no es el récord, a pesar de que algunos medios así lo aseguraron. Nos quedamos en SEGA, para abordar ahora una saga compuesta por solo dos juegos, pero un mundo entre uno y otro. Hablo de Knights, que nació en Saturn en 1996 con una experiencia voladora que gustó mucho, y que no volvió a darse un garbeo aéreo hasta 11 años después, en una consola de la compañía rival por antonomasia, la Wii, las cosas de la vida. Ciñéndonos a consolas en este caso, hay que ver lo bien que lo pasamos con Travis y su No More Heroes, primero en Wii y luego en los demás sistemas de esa generación. Pero se ve que se fue de vacaciones, porque entre el 2 y el Heroes Paradise, ambos de 2010, y el peculiar Travis Strikes Again, pasaron 9 años que mataron anticlimáticamente a este personaje. La saga de boxeo más alocada y divertida de la historia también sufrió un cisma temporal imperdonable, concretamente entre Super Punch Out de Super Nintendo y Punch Out de Wii. Uno de 1994 y el otro de 2009, 15 años del ala. Una cifra que va camino de superar, porque le pasa como a Knights, Kid Icarus y otros ejemplos. Están ahí, en stand-by, y no sabemos cuándo volverán. Mucha gente se ha quejado de que ha tenido que esperar demasiado para poder jugar a Diablo 4, porque habían pasado 11 años desde el 3. Y digo yo que qué mala memoria tienen algunos, porque esa espera no ha sido la más larga. La que nos comimos entre el 2 y el 3 fue aún mayor, porque uno data de 2000 y el otro de 2012. Las cosas de palacio van despacio aquí. Y en la saga Baldur's Gate ni te digo. Este año hemos podido celebrar también una nueva entrega de este universo, lo cual es maravilloso. Pero yo ni olvido ni perdono, porque el anterior Baldur's Gate, justo el anterior fue el Dark Alliance 2 de PlayStation 2 y Xbox. Un juego de 2004, que vaya si ha llovido. Y si nos ceñimos a la línea numerada principal, pues mucho más. Eso sí, de todos hasta el momento, la palma se la lleva Wasteland. Cuando en 2014 salió el 2, mucha gente creyó que era un caso vivancos, porque casi nadie sabía de la existencia del primero. Hubo quien teorizó que igual se había llamado diferente incluso, Risas Mil. Pero todo es porque el primer Wasteland salió a la venta en 1987, por lo que, sí, 27 años hubo entre uno y otro. De Risas Mil a Llantos Mil. Doom también ha jugado a este juego que ni puñetera gracia hace. El juego de hacernos esperar de forma exagerada, digo. Entre el 64 y Doom 3 nos comimos 7 años que no vinieron a cuento, pero nunca imaginamos que nos saldrían más arrugas esperando la siguiente entrega, porque no se dignó a salir hasta 2016. 12 años, por tanto, sin uno de los First Person Shooters por antonomasia. Pero también os digo una cosa, hay esperas que no lo fueron, porque nunca imaginamos que habría más entregas. Un buen caso es el de Psychonauts, que a pesar de las alabanzas que recibió, no funcionó en ventas y las puertas de su futuro se cerraron de golpe. Por suerte, en 2021, es decir, 16 años después, se volvieron a abrir, y sentimos una profunda añoranza de repente. También hay spin-off con personalidad y estilo de juegos propios que han puesto a prueba la paciencia de sus acérrimos jugadores. Se me ocurre el caso de Snap, que nos llevó de Safari fotográfico en 1999 en los circuitos de la Nintendo 64, y hubo rumores de que Gamecube recibiría secuela. Una secuela que al final se haría derrogar hasta la extenuación. 22 años, casi nada. Don Juego de Lanzamiento viene aquí ahora, porque ese es el título que merece Pilotwings, pues acompañó de la manita a la Super Nintendo de salida y también a la Nintendo 64. Sin embargo, con Gamecube se produjo una anomalía y su correspondiente jueguito fue cancelado, y a partir de ahí todo mal. Pero para la 3DS volvió a las andadas, pero claro, 15 años después. Una distancia temporal irreparable. Ha habido épocas y épocas en lo que respecta a Metroid, pero lo cierto es que en la mayoría de ellas nos han llegado entregas con cuentagotas. A finales de los 90 de todos modos creíamos firmemente que la saga estaba muerta y enterrada, porque generaba tan poco viento que ni las hojas movía. Pero en 2002, con Prime y Fusion, todo cambió, convirtiendo esos 8 años espera en un desagradable susto sin más. También me he acordado de Max, no el perro, sino Pain, cuya saga se divide en 3 rácanas entregas que siempre nos han dejado con ganas de más. Y llevamos 13 años sin recibir ninguna, aunque tenemos remakes a la vuelta de la esquina, todo hay que decirlo. 13 años a todo esto no, pero 9 si tuvimos que esperar precisamente entre la segunda y la última hasta el momento. Y siendo una saga del siglo XXI, mucho me parece. Rygar sin embargo nació en los 80, y en dicha década casi se queda, porque pese a su moderado éxito, fue un visto y no visto. Tecmo sin embargo reunió las bolas de dragón y la resucitó en 2002 con una nueva entrega para PlayStation 2 para sorpresa de los viejunos, porque habían pasado 15 años desde su aparición en NES, y 16 de su debut en arcades. Demasiado para su cuerpo serrano. Si os digo ahora, Ferrarita está rosa, de inmediato se os vendrá a la cabeza Outrun, porque nos hizo vibrar a toda velocidad a finales de los 80. Pese a que esta IP fue bandera de SEGA, el maltrato que recibió después fue terrorífico, porque entre 1993 y 2003 no hubo ni un solo Outrun nuevo, saltándose la Saturn y la Dreamcast entre tanto. Hay cosas que no se perdonan. Y Suzuki espera que aún no he acabado, aunque aquí la culpable vuelva a ser SEGA como empresa matriz que pone los medios y el dinero, y que a la postre toma las decisiones. Unas decisiones que nos dejaron sin el tercer Shenmue durante la friolera de 17 años, hasta 2018, y luego salió como salió porque existió de una forma poco ortodoxa. Si los 27 añazos de Wasteland os parecieron insuperables, esperad que viene Windjammers para que le sujetéis el cubata, porque Windjammers 2 fue el sueño realidad de mucha gente que lo gozó a lo bestia con el primero, que todos lo recordamos lejanísimo en el tiempo porque es que lo está, ya que era de 1994. Hay gente que con 28 años ya es abuela, solo digo eso. Touja Maner, los raperos de lujo, como decía el vídeo del canal Pirata SEGA, nunca han tenido mucha suerte, aunque sus juegos hay que decir que también se las traían, porque son raros como pocos. Entre el 2 y el de Xbox tuvimos que esperar 9 años, cifra que quedó un ridículo en 2019 con la entrega Back in the Groove, que puso la marca de espera interminable en 17 años de aúpa. Otra saga que sufrió dos grandes hiatos temporales fue Wolfenstein, uno en los 80 y otro en los 90, porque Wolfenstein 3D no fue el primero, como todavía mucha gente cree. Este juego de 1992 estuvo antecedido por otros dos, el último de 1984, por lo que hablamos de 8 años, pero entre Spear of Destiny, la expansión de 3D y Return to Castle of Wolfenstein hubo 9, así que este gana. La línea country dentro del universo de juegos de Donkey Kong también sufrió los estragos de una espera que se hizo demasiado larga, en este caso por lo que ocurrió en Rare. Donkey Kong Country 3 fue el último con su sello en 1996, y el contador se detuvo finalmente en 14 años cuando Retro Studios recogió el testigo y lanzó Returns. Demasiado tiempo aún así sin un country. Por cierto, no sé si es satírico o tristísimo el hecho de que solo haya dos, Deadly Premonition, y exista una separación de 10 años entre ambos. Todo en esta saga es peculiar, y tiene pinta de que vamos a tener que esperar otros buenos años para ver el tercero, si es que se animan a hacerlo. Bayonetta tampoco está para tirar cohetes de alegría a este respecto, aunque está de enhorabuena porque lleva dos juegos en un año. Pero no olvidemos convenientemente que tuvimos que esperar 8 años para volver a disfrutar de su agresiva sensualidad, un espacio temporal que no pasó precisamente rápido, porque el 3 sufrió retrasos. Pero oye, podía haber sido peor. A pesar de que no me gusta nada de nada, me he acordado sorprendentemente de la enormísima espera que se tragaron los fans de la saga Elite, porque aún recuerdo sus llantos en foros. Ya entre el primero y el segundo hubo una separación de 7 años, pero no me refiero obviamente a esta separación, sino a la que marcaron Frontier First Encounters y Elite Dangerous, 19 añitos de nada. Nintendo suele tratar bien a sus personajes, pero a Luigi lo defenestró cosa mala tras su terrorífica aventura ectoplásmica de aspiración en una mansión, porque no volvió a darle la oportunidad de brillar y pasar miedo a la vez hasta 2013 con el Dark Moon de 3DS, 12 años después de uno de los que sacaron las castañas del fuego a la Gamecube en sus primeros meses de vida. Venga, ahora uno su propio que seguro muchos tenéis en mente, Metal Gear, porque desde siempre se ha dicho que fue la resurrección de una IP y de un personaje que llevaba mucho tiempo abandonados por parte de Konami la buena, la de esos años. Y sí, es cierto, pero tampoco fue un siglo, solo entre comillas 8 años. Y menudo cambio, ¿eh? Luego dicen que si Simona jale. El año pasado acogimos, por cierto, con los brazos abiertos y los ojos llorosos una nueva entrega de Monkey Island, entre otras cosas porque llevamos desde 2009 sin degustar su rico grog. El problema es que hay quien aún no se ha enterado de que existe Tales of Monkey Island, o peor aún, que reniega de él, y prefiere poner la marca en Escape from Monkey Island. Si es tu caso, no hagas trampas, anda. Y el último de esta larga ristra no podía sino estar dedicado a Half-Life, que ya me gustaría medir la diferencia temporal con respecto al 3, pero nada, no hay manera. A este paso será el juego más esperado de la historia que nunca va a ver la luz. Sí recibimos el Elix para hacer boca en 2020, y el reloj se paró en 13 años, desde el Survivor y el episodio 2. A Velf estoy seguro que es que le encanta jugar con nuestra paciencia, y yo lo único que puedo decir es que maldito seas, Game and Evil. Ahí te zurza, mal rayo te parta. En fin, que ya está. Podía haber hecho definitivamente dos o tres vídeos dedicando más tiempo a cada caso y aplicando una edición más pormenorizada. Pero, bah, ¿pa qué? Tenía ganas de desquitarme y ya está. Y hay muchas más esperas largas, lo sé, pero esto ha sido totalmente improvisado, así que no pidáis peras al olmo. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea.